¿Cómo estáis, amigos? Hoy tenemos una exhibición entre un equipo amateur y... ¡Tres profesionales! Por los comentarios veo que estáis súper entusiasmados. Tenemos al equipo Phalanx frente al equipo... ¿Ah? A ver... ¿Cómo se llama vuestro equipo? Ah, pues no sé. ¿Qué tal? Equipo Persona. ¿Qué? ¿Persona? Persona en latín también significaba máscara. Mola, ¿no? ¡Bien! Equipo Phalanx contra... Equipo Persona. Es un encuentro de exhibición. El primer equipo que consiga dos victorias será declarado ganador. ¿Me cuentas tus planes? Has sido un poco bocazas. Como pierdas, seguro que se ríen de ti. No te preocupes. ¿De verdad crees que puedes ganar? ¿Qué más da? Eso no es lo importante. Los days son para divertirse. Tú relájate y vamos a disfrutar. ¿Vale? Estamos perdidos. Los primeros Bladers serán por el equipo Phalanx. Genry Sayo. Y su rival del equipo Persona. Blader X. B-O-W-S-E-S-U-Ordran. Tiene que ser una réplica, aunque tampoco se ven mucho. ¿Y a qué vendrá la máscara? ¡Primer combate! ¿Que los bays son para divertirse? ¿Y vas diciendo por ahí que eres Blader? ¿Que vas a pelear contra un profesional? Si combates así, estamos apañados. Robin. Quería saber qué significa la X, ¿verdad? Ah, sí. Pues mira con atención. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lerrit! ¡Tres! ¡Lerrit!